Hola, el día de hoy voy a traerles este look que fue inspirado en mis uñas. Bueno, les quiero explicar rápidamente que este look lo hice con la paleta de 88 colores, pero agregué una sombra extra, es opcional, les voy a decir ahorita por qué. La primera sombra que utilicé, que está en el párpado, es de esta línea de verdes, es contando, perdón, de esta línea de verdes, contando hacia arriba hasta abajo, es la cuarta sombra, que es esta. Después utilicé de la de morados, la cuarta de abajo hacia arriba, que es esta. Después de eso utilicé la segunda, esta de aquí, ¿ok? Son esas tres sombras y para el iluminador utilicé esta de aquí. Bueno, ahora lo que les quería explicar, que sería un paso opcional, es, quise agregarle un poquito de brillito, y no hay ninguna parecida que tenga brillo aquí en esta paleta. Así es que utilicé esta de L'Oreal, y utilicé este color, que está aquí, más o menos. Este es un poquito más oscuro, esta de esta paletita, no mucho, un poquito más oscuro, pero tiene más brillo. Y entonces apliqué esta como base, y esta la apliqué arriba nada más para darle brillo, pero como les digo, es opcional. Bueno, y así es como queda, me tengo que ir rápidamente, así es que no tengo chante de explicarles más. Pero, este, espero que les guste el tutorial, y nos vemos en el próximo, bye. Bueno, después de haber aplicado ya la base, voy a aplicar la primera sombra, en todo el párpado móvil, voy a sacudir el exceso, y empiezo a aplicar con golpecitos. Ok, ya apliqué el color mate, no tiene que quedar parejo, perfecto, porque este solamente es el color que vamos a utilizar de base. Ahora voy a utilizar el otro verde de la paletita chiquita, por todo el párpado donde ya aplicamos el color anterior. Ok, ya era el segundo color que vamos a aplicar, va a... lo vamos a aplicar con una brocha gordita, vamos a aplicar la sombra moradita, la cuarta de abajo hacia arriba, en el pliegue, difuminándolo con el color verde que ya tenemos. Y lo traemos acá, a la esquina. Ok, vamos a difuminar toda la orilla del color verde. Voy a utilizar ahorita otra más pequeña, y voy a usar la sombra, y voy a usar la otra sombra, que es un color lila más clarito que aplicamos en el pliegue, y con esta voy a difuminar la orilla de este color solamente. Los colores son muy muy parecidos, pero... pero este es como un tono más abajo, y queda perfecto para... queda perfecto entonces para difuminar la orilla. Una brocha más gruesa, vamos a aplicar el iluminador, y voy a aplicar con golpecitos, empezando en el punto más alto de la ceja, y esto nos ayuda también a difuminar, a limpiar las orillas de los otros colores. Ok. Aquí, y si quieres limpiar acá abajo, eso también te puede ayudar a difuminar la parte interna. Siempre es importante difuminar aquí. Ok. Con las sombras, parece ser que eso fue todo. En la línea inferior de las pestañas, este delineador que encontré el otro día, que no sabía que existía, es un delineador morado, y este morado me ha encantado. Ok. Voy a utilizarlo para delinear. Y esta línea la voy a traer un poco hacia afuera, y hacia arriba. Ok. No importa si no queda muy pareja, lo pueden hacer con el dedo o con una brocha, yo en este caso lo voy a hacer con una brocha. Ahora voy a aplicar el delineador negro en la parte interna del ojo. Estoy utilizando este, que ya me quedé un poquito. Y aplicamos en la parte interna. del ojo, arriba, abajo y arriba. Así. Y ahora voy a aplicar el delineador en la parte superior de las pestañas, y enchinar las pestañas, y aplicar el rímel, y regresa enseguida. Bueno, y después del delineador, del rímel y todo eso, ese es el resultado final. Y no sé ustedes, pero a mí me encantó, pues no sé, tal vez para alguna fiesta, pero, bueno, me ha encantado, a mí me ha encantado, en persona se ve súper, súper bien. Y aquí está, lado a lado, con las uñas, las cuales fueron la inspiración para este look. Ok, nos vemos entonces en el próximo video. Bye. ¡Gracias!